muy buenos días mi gente aquí estoy preparada porque voy a hacer el almuerzo voy a preparar unas calabacitas zucchini son calabacitas americanas con jitomate y queso suiza aquí tengo tres calabacitas que las voy a ahorita les voy a enseñar la preparación como las voy a preparar y voy a cocer dos chilitos serranos con enteros vamos a ponerles la pimienta negra al gusto un poquito de sal al gusto y ajo en polvo ajo en polvo y un poquito de aceite de olivo de olivo ahorita les voy a mostrar cómo voy a preparar estas calabacitas las vamos a acompañar con frijolitos fritos aquí tengo diez rebanadas de queso suizo lo voy a partir en cuatro de este queso voy a partirlo en cuatro pedazos para hacer las calabacitas aquí tengo los dos jitomates los voy a cortar en rodajas ya tengo el queso listo los los jitomates y los chiles y ya puse un poquito de aceite de olivo en la cazuela y aquí tengo la calabacita ya la corte aquí en medio le voy a poner el queso y el queso y el queso y el jitomate así vamos a cocinar nuestras calabacitas le vamos a poner pimienta un poquito de sal un poquito de ajo y luego la vamos a poner en la cazuela y éstas se van a cocer como a vapor porque la calabacita trae bastante agua no necesita nada más bueno ahí están ahí están ya nuestras calabacitas rellenas con el queso y el jitomate lo vamos a poner un poquito de aceite arriba y se van a dilatar como media hora para cocer se los vamos a cocer a fuego medio ahí están los chilitos también bueno mi gente así nos está quedando nuestro almuerzo ya lleva 15 minutos y ahorita ya los voy a voltear para que se coza la calabaza otros 15 minutos al otro lado bueno mi gente así nos quedó nuestro desayuno de hoy unas calabacitas suquiles rellenas de queso suiz y jitomate ya vamos a servir nuestro platillo se llevaron media hora para cocinarse huele delicioso bueno mi gente así nos quedó nuestro almuerzo de esta mañana una calabacita suquiles rellena de la rellena con jitomate y queso suiza vamos a disfrutarla con unos frijoles fritos unos chilitos que cocí junto con la calabacita y una tacita de café caliente muchísimas gracias mi gente por su apoyo dios que me los bendiga y este platillo no necesita no necesita pan ni tortillas así está perfecto muchísimas gracias mi gente por su apoyo y hasta pronto así está perfecto